Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 15 de mayo al domingo 21 de mayo del año 2017. Espero que te encuentres muy bien, quiero agradecer primeramente de corazón a corazón a cada uno de ustedes que se ha suscrito al canal de YouTube, a todos ustedes quienes comparten amorosamente estos videos o mensajes angelicales. Y bueno, quería comentar antes de empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Si se acuerdan la semana pasada hice la comparativa de cuando tenemos una decisión y del sofá que es un poco más caro que el otro. Y yo me encuentro ahorita en una situación similar y les quería comentar un factor que ahorita considero muy muy importante. Váyanse por la situación donde estén fluyendo positivamente las cosas. Haz de cuenta con el, otra vez con la comparativa del sofá, el sofá más económico es donde la razón te está diciendo que lo compres y la emocional está dentro del sofá que quieres. Pero si te ponen muchas trabas para conseguir el sofá que tú quieres, aunque sea más caro, vete por la vía más fácil, vete por donde están fluyendo las cosas. Son señales o son señas del universo que nos dicen es por acá y tiene una razón de ser. Puede ser que, os digo, es una idea, las razones pueden ser diferentes, pero puede ser que el sofá más caro y que te encanta, tal vez en la calidad de la espuma o del estar sentado o del como estuvo hecho o lo que fuera, no es tan bueno y el otro es mejor. Y eso es, o sea, cuando nos vamos por donde fluye la energía, por donde están fluyendo las cosas, es por donde yo me decido al fin y al cabo ir. Y probablemente esa vaya a ser también mi decisión esta semana en una situación similar. Y me cayó este 20, como decimos aquí en México, o sea, fue el momento de eureka. Me dije, estas son las señales que estoy pidiendo del universo, ¿no? Entonces entiendo de que me voy por lo que está fluyendo, lo que me está brindando con más facilidad el universo y no me enterco en tomar la decisión X, ¿no? Bueno, era como comentario. Por otra parte, quería comentar que el día 15, yo creo, es el día del maestro. Bueno, entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones a todos los maestros. Pero recuerda, este año nos están pidiendo una maestría. Entonces, saca al maestro que hay en ti. Es importante de que magistralmente hagamos los cambios de actitud en nuestra vida. De eso se trata. Cuando la vida nos presenta situaciones difíciles, no significa que estemos en retroceso, no significa que hayamos reprobado, no significa que no funcionen las cosas. Muy al contrario, el universo nos está poniendo una prueba para ver si realmente hubo un cambio de actitud. Es como, no sé, con las olimpiadas. Bueno, pues hay diferentes pasos a seguir y hay procesos diferentes, ¿no? Y ya que llegaste a las olimpiadas, bueno, no significa que vayas a ganarte la medalla de oro o la que fuera. Pero estás compitiendo y estás dentro de, digamos, ¿no? La situación. Y eso es, digamos, la vida. Entonces, la vida nos presenta diversas dificultades para ver cómo hemos cambiado en nuestra actitud. Y es nada más para comprobarnos a nosotros mismos de que sí, ya no reacciono con el enojo de una semana. Ahora reacciono con un enojo de diez minutos, me cacho en el enojo y cambio mi actitud, y mi actitud ha cambiado para bien. De eso se trata en realidad en esta vida. Muy bien, ahora sí, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Empiezo, como sabes, con las de Touring Virtue de la Virgen María. Y escojo una carta como mensaje de la Virgen para todos nosotros y me guío por mi intuición. Esta es la carta que escojo. Y de mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y no importa qué cartas utilices, nada más son un medio. Muy bien. Y por último, escogí las cartas de los unicornios mágicos, que son estas de acá. Son cartas muy bellas también de Touring Virtue. Y aunque tal vez no sean de ángeles, el unicornio representa el poder. El que nos están empoderando de que tenemos el poder hacer las cosas. Poder hacer los cambios. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. Este mensaje es adicional. Muy bien, ahora sí, comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Y la de la Virgen María nos dice en esta semana. Grace, gracia. Gracia divina. Que reconozcamos la gracia dentro de nosotros. Dentro de la vida misma. Y dice, Estoy lleno de la misma belleza, virtudes y perfección divina, al igual que todas las creaciones de Dios. Entonces, bueno, nuevamente nos están pidiendo reconocer nuestra propia divinidad, nuestras virtudes. Reconocer los cambios que ya hemos logrado, los cambios positivos, el avance que hemos tenido. Y reconociendo nuestras virtudes y nuestra gracia es que nos estamos empapando de esa energía positiva, ¿no? De los pensamientos positivos, de las actitudes positivas. Y que ya no es necesario sufrir o estar mal, sino muy al contrario, de estar bien y de crear y manifestar las cosas positivas en nuestra vida. Entonces, y el reconocer nuestras virtudes y nuestra gracia es una maestría, ¿no? Entonces, bueno, si te cuesta trabajo, empieza amándote a ti misma, a ti mismo. Este, en videos anteriores y de hecho en la página de Facebook he subido algunos consejos de Luis Hey, de cómo amarte a ti misma, a ti mismo. Muy bien, para comienzos de la semana la carta dice, aprendizaje. Miren, miren, hablando de los aprendizajes, ¿no? Y todos somos maestros y todos somos alumnos a la vez. Y la carta dice, Arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que la haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Y este aprendizaje es como lo que decía hace un momento, ¿no? Aquí en México decimos, uy, me cayó el 20 o se me prendió el foco o ese momento de eureka, ¿no? Que decimos, ah, ahora entiendo, ah, ahora comprendo la situación. Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere la carta. Y una vez que nos tenemos ese momento de eureka, es cuando soltamos y decimos, ya entendí. Ya no es necesario este aprendizaje. Ya no es necesaria esta experiencia. O sea, ya entendí lo que pasó, ya entendí por qué escogí esta vivencia, ¿ok? Para mediados de la semana, la carta dice, miren qué tal, maestros ascendidos. O sea, no puedes inventar estas cosas. Y es el Arcángel Metatron, que de hecho esta carta también salió en la meditación de la semana pasada. Y dice, Arcángel Metatron, yo Metatron, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. Miren cómo se están ligando las cartas. Es increíble. Creo que no tengo que abonar mucho a esto. Recuerden, Metatron es el Arcángel que lleva o administra los registros akashicos o los anales akashicos. Entonces, bueno, es el que sabe, ¿no? Cuál es el mapa de la vida de cada uno de nosotros. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, eres luz. Es el Arcángel Uriel, Josiel, perdón. Ah, no, Uriel, sí, estaba bien. Y dice, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz. Y miren, aquí nuevamente, ¿no? Como nos están diciendo, provienes de Dios. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. No somos iguales, pero somos similares. A la fuente misma, a Dios mismo, ¿no? Y brilla con tu propia luz. Esto hace referencia a que el poder está en ti. Está dentro de nosotros. Muchas personas, por la iglesia y por diferentes razones, creen que va a llegar un Salvador. Creen que la ayuda llega de afuera. Y la ayuda llega de adentro. Tú tienes la capacidad de sanarte. Tú tienes la capacidad de sanar esta situación, de armonizar una situación, de vivir la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere. Y dice, expándete. No hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Y eso también del tiempo y el espacio es muy importante. Porque hay personas que dicen, ya. Ya estoy en una situación en la que estoy desahuciado. Ya se me acabó el tiempo. Ya no puedo hacer nada. O ya tengo 80 años. He sido así por 80 años y ya no puedo hacer nada. Y el tiempo y el espacio en realidad son una ilusión. De hecho, si te pones a ver en investigaciones de Einstein y demás, y que hoy están descubriendo que sí hay una correlación en cuanto a los hoyos negros en el espacio, donde se pierde el tiempo y el espacio. Y donde todas las reglas y todo lo que nosotros conocíamos como que así es y así tiene que ser, cambia totalmente. Y abrir nuestro corazón a ese cambio, a las posibilidades que parecían imposibles, es lo que denominamos milagros. Entonces, bueno, ábrete a esa posibilidad. Mira, la vida da diferentes versiones. Y de esto estoy completamente seguro. Nosotros nos escogemos el escenario que vamos a vivir. Puede ser desde muy negativo a muy positivo. Y dentro de toda esta gama de posibilidades, tú eres quien decide al fin y al cabo cómo vas a vivir la experiencia en la que te encuentras. Si tú tienes una actitud positiva, estás convencido de que va a haber un resultado positivo, no puede haber otro resultado más que uno positivo. Pero esa convicción tiene que venir desde el corazón. Tiene que ser certera. Y proviene de la fe. No es mental. No es que digas, me estoy programando y voy a, no sé, escribir cien veces esta oración positiva. No es como funciona el universo. El universo sabe quiénes somos y sabe lo que requerimos. Pero nosotros también, en el momento que decretamos, podemos decretar negativamente. Entonces, bueno, el universo es tan generoso, o Dios es tan generoso, que nos da lo que estamos pidiendo. Y desgraciadamente una amiga mía ahorita se acaba de enterar que tiene cáncer. Y la actitud que tiene es esa, tan negativa, me voy a morir, ya se acabó. Hay hasta cierto victimismo, ¿no?, de por qué a mí. Y entiendo que es una situación difícil, entiendo que cuando nos dan una noticia así, nos saca de nuestra situación y nos alarmamos. Es normal esto. Pero lo importante es mantener la calma y no creernos la versión de que esta es la única vía. Si dejamos abierta la posibilidad de que hay varias vías en nuestra vida y en nuestros caminos, y no te gusta el sendero en el que estás caminando, pues entonces crea un sendero propio. Es como estar caminando en el campo donde hay un sendero y no nos gusta. Bueno, pues nos vamos caminando por otra parte. Ese es importante entenderlo y que esa posibilidad está dentro de nosotros. Nosotros hacemos el cambio. No llega de afuera el cambio. No llega de afuera la salvación. No llega de nosotros mismos, con nuestros cambios de actitud y nuestros cambios de emociones y nuestros cambios de pensamientos. Muy bien, y para finalizar, la carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años o festejan algo, la carta nos dice, share, comparte. Así se ve la carta. Y dice, when you share, everyone feels happy. Cuando compartes, todos estamos contentos. Y esto es importante también. La semana pasada, en la meditación, aparte de esta carta, salió la de las amistades con Raquel. Y yo he notado que es muy importante el entender que somos seres sociables, que necesitamos ese contacto de un ser humano al otro. Y a mí me ha pasado, comentando situaciones o cosas, que me llega información de estas personas y de repente digo, ay, mira, esto no lo sabía o esto no lo había considerado. Entonces es importante el compartir, el compartir tus emociones, tus pensamientos, y de una manera positiva y de hecho hasta cierto grado selectiva, ¿no? Saber el momento justo y necesario cuando voy a expresar una cuestión. ¿A quién me voy a dirigir? ¿De qué manera me voy a dirigir a esta persona? Voy a seleccionar las palabras adecuadas. Pero es importante que llegamos a compartir nuestras emociones y nuestras experiencias con los demás. ¿Por qué crees que Facebook se ha vuelto tan popular? ¿No? Porque nos encanta estar compartiendo. Hay gente, bueno, que se pasa, ¿no? Y cada tres minutos está subiendo una foto de lo que comió y lo que vio y lo que... Cada quien como guste, ¿no? No estoy juzgando absolutamente. Pero es algo que me es importante. Entonces, bueno, comparte. Hay personas que les cuesta trabajo abrirse y compartir su situación. Y este compartir viene al fin y al cabo a ser Gabriel, la comunicación. No somos adivinos y no podemos saber qué pasa con las personas. Y hay personas que están viviendo una situación difícil. Y sí, digo muchas veces, no juzgues porque no conoces la historia completa de la persona. A veces hasta la persona misma que está viviendo no conoce su historia por completo, ¿no? Pero si brindas un oído y le dejas a la persona la posibilidad que se comunique contigo Y esta abre su corazón y te dice lo que le está perturbando, le está preocupando O la experiencia que está viviendo que es tan difícil Esto va a ayudar a que te vuelvas más empático y que puedas entender y digas Mira, ok, mira, no sabía, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere el compartir. Y al fin y al cabo, si no hay una problemática, pues compartamos nuestra alegría y nuestro amor, ¿no? Que bueno, eso es a lo que llegamos a estar aquí El compartir lo positivo Y es contagioso, la energía positiva es igualmente contagiosa que la negativa Es el miedo de multitudes, ¿no? Que hay, no sé, que la gente corre en un estadio porque hubo un atentado de bomba o lo que fuera Ha habido muchos muertos en situaciones así porque cunde el pánico, ¿no? Y es contagioso Pero igual de expansivo y contagioso es el amor Y igual de expansivo es la alegría Entonces, bueno, volvemos nuevamente a las decisiones, ¿no? ¿Qué camino quieres tomar? ¿Cómo quieres que sea la versión de tu vida? Y recuerda, tú puedes hacer una mejor versión de ti y de tu propia vida Con mucho amor, hasta la próxima ocasión Namasté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!